Y hola gente, ¿cómo estáis? ¿Estás bastante bien? Y hoy vamos a reaccionar al trailer nuevo, o no, sale hace bastante, pero no lo he podido reaccionar, de Cartoon of Batman 4. Así que la portada es Sheriff Toaster. Vamos a ver, vamos a reaccionar por primera vez. Vale, ahí ya vemos bastantes cosas. Un suelo bastante, como una cárcel, ¿no? Aquí está el gorrito de creo que ya sabemos de quién es. Y de una estrella de Sheriff. Ya está, sí, es sólo este trailer, ¿vale? Vamos a reaccionar. Vamos a analizar primero. Primero de todo, tenemos que ver esta foto. Esta foto podemos ver a Tamataki y Chamataki, a Sol Fuse, con una cara bastante extraña, y al nuevo personaje que Boogie ya ha sacado de nuevos vídeos, que es de mis vídeos ya hechos, creo. Pero está en un papel como quemado. ¿Por quién? Yo creo que puede ser por Sheriff Toaster. Y también podemos ver que creo que hay otro personaje que no sabemos quién es. Vale, podemos ver que hay un nuevo personaje, pero no se logra ver, se logra ver algo aquí donde está el ratón, algo amarillo. Con una guitarra podemos lograr ver, no sé, estoy seguro. Pero puede ser que sea un saxofón. Mira, pues aquí se ve un ojo. Aquí hay un ojo. Aquí hay como un saxofón. Y aquí hay, digo que es un saxofón porque aquí hay una nota musical. Y creo que puede ser un nuevo personaje que no sabemos qué es, pero creo, no sé si no lo veis, pero se ve aquí. Es que tampoco se ve muy bien el vídeo, ¿eh? Está, ahí está HD. Eh, mirad, hay algo amarillo. Sí, aquí se puede ver una cosita, aquí en esta parte de aquí, pero no se logra ver muy bien. Y ahora vamos a seguir con la analizando. La verdad, yo creo que es un nuevo personaje amarillo. Vale, eh, un suelo bastante, como una cárcel, suele parecer. Aquí está el gorro de que yo creo que es de Sheriff Toaster. Y ahora vamos a ver una teoría de por qué está el gorro ahí. Y por qué está la estrella ahí puesta. Aquí se acaba, ¿vale? Bueno, voy a esperar que se ponga un poquito más aquí. Ahí, vale. Como podemos ver, la estrella está puesta ahí. No sé si la ha perdido o le han despedido de alguna manera. Podemos ver que hay un poquito de mancha por aquí. No sé si está mal, pero yo creo que a lo mejor ha abandonado el trabajo de ser bueno, por así decirlo. Y ahora está matando, entre comillas, a gente. A lo mejor no es malo. No lo sé. Pero no creo que sea tan malo. Bueno, gente, espero que os haya gustado este analizando y nos vemos en la próxima. Y si queréis más, dejad un buen like. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Chao, chao.